Muy buenas noches, amables amigos y hermanos. 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 que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran es el que es necesario que adore. Que Dios bendiga nuestras espirituales y nuestros padres. Los adoradores que les buscan. Que Dios bendiga nuestras espirituales. 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 que hay adoradores Gracias por ver el video. del genesis, gucurga, umuftanduka, un chiepe enyesa a kujirangu, umuntu a la miar hanga, cuando umuntu ya a za kuala miar hanga, un chiepe enyesa un ava inooka, y si mponga no, ah bebe, entonces, en el caso de Caín, El Señor, el Señor, el Señor. Yucca, platanos, pechosos, 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 un saludo Y también, en el tiempo de cumpleaños, 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 la decisión de agradecerle la violencia del Espíritu. En su conocimiento, esta es una verdadera que hay a cabo de su ofrenda. la jelati ahabuco y chiliza la jelati kandi ahabuco y chiliza nubala weyafide na chigamba umuntu kwaru kwayo y chitambo naguma atine chivin kota kashisha bwen abeli akayiru hangang akayiru hanga y chitambo chivin kande vivye vya shanjirugu kandur hanga tia masa kubirevan nyo shongahabu chinayitua omuntu orkwish ochilire nangwano mishon treba no hana wana gambo hongo muntu ochilire orhanga yamshanjiru achilire kande akajirembabaze omishukar hanga ahabuco van abasece abasejabo abenda gano eyeda e bibiabo kawa bishanjirugu e shagamma yemtambo e bahileyo arro hanga ahabuye bibiabo e bibiabo bishanjirugu kande vrekakone wwar hanga bishanjirugu kwenye kutee kwa ahamtema ahagwanyu mwena ndikand nanonkwanje nishishukumaho e shagamma ya kresto netkwazi ya ho e bibitivyonan kando vgontu pasaku irrahihi na rohanga okumaramyang nangwa nukuhisi nariyechitinisa nukumushaba yubiturukwetenga wena hati numuleva inama ayokuramyang rohanga hati numuleva okurabira omudagano eyeda nukurevanku 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 amudagana bishanjirugu nukurevanku Pienso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 13, 14, 16, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 23, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 23, 23, 24. La Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí con Dios? ¿Qué va a hacer con Dios? ¿Qué haces para ti? ¿Qué es eso? y el pacto Chereze, Chachikina, Muenu Mreve, Chagakugamba, Omistawesokurga, Eshura, Yamakumi Aviru Nishatu, Omisorungo, Gomakumi Aviru Nokumzamo, Omukurganajirati, Rewanintumamarika, Okwebe Mbira, Nokulinda, Omohandang, Akakwesia, Omwanya, Okunakuteka Tecire, Omuorovere, Ohurire, Irakarye, Tamugwese a Kube, Akubata, Asasra, ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? y el nombre del ángel 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 Bueno, sencillo te την agradecco y te la gente con las escuelas de los ramos, que solo le hemos condenado las raíces de todo lo que hayo que нужен para los hijos de los niños que hablan. Lo sabes de qué es nuestro Señor que loيد make. Entonces, underground, aquí el propweisenador de los hombres delべ profits. Y estoy hablando de que escuelas de los embuhandos. que elidor bonito y Quéano también en Levitico capítulo 16 me dijo que me dice en el medico vamos a tomar natur con la presencia que nos da a continuando desde aquí tengo que dar like Sofía Mira que me hemos gösterado desde aquí que se lección y aprovecha que se lección y nos enfaiqué con todos los cita Baza yobinomorro, kwaheru, bafa Kande Boko bajireyo, batine, shagama, ijistamboyitampongano Kande bo, batari Batari, unyamurgo mkuru Ahuko unyamurgo mkuru wenka Unyamurgo akabari yaroni Trivanga batizkazaba, baka firayo Omanyo gurukwira mnonga Umurro, karga, omishogarhanga El Señor dice 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 El Señor dice